Aquí en la pantalla, ¿ya? Salve chicos, el día de hoy nos toca hablar acerca de las culturas prehispánicas, pero nos toca hablar acerca de Coche y Nazca, ¿no? Algunos detalles que de repente me hubiera gustado comentarles respecto a los paracas, que fue la cultura anterior que habíamos hablado. Porque empezamos hablando de la cultura chaví y de la cultura paraca, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Estamos bien, no? Ya, miren chicos, respecto a la cultura paracas, recuerden que lo más resaltante de esa cultura son, podríamos decir, lo siguiente, mira. Primero, recuerden que la cultura paracas tenía esa gran habilidad o gran posibilidad de haber avanzado respecto a la medicina. Recuerden que la cultura paracas hacía las trepanaciones caninas, ¿cierto? que consistía en prácticamente abrir algunos orificios en la parte del cráneo. ¿Y sabes por qué era eso? Por dos motivos. Uno, en aquel entonces había muchas personas que tocían de locura. O sea, eran muy inestables. ¿Qué se creía? Bueno, un problema en la cabeza. Ante esa inestabilidad, ¿qué hacían? Un corte en la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos creían que justamente esa inestabilidad se producía porque el cerebro está muy presionado. Necesita de alguna manera aliviar esa presión. ¿Cómo aliviar la presión? Agujereando la cabeza. En otros casos, ¿no? Hay otros motivos también. Por ejemplo, cuando las personas tenían un dolor de cabeza muy fuerte. Bueno, el dolor era demasiado fuerte. ¿De qué pasaba? De la misma manera para aliviar esa presión. O sea, hacían los agujeros. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que hay registros de personas que han recibido hasta 7 a 8 operaciones del cráneo y han podido vivir. No significa que inmediatamente morían, ¿no? Han podido vivir. O sea, no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Interesante respecto a la cultura que estamos mencionando que es la cultura paracas. Y aparte, pues, ¿no? La cultura paracas, sus telas son una de las telas las más bellas que se han encontrado en este periodo. No eran cualquier tela. Muy buenas telas las que pudieron desarrollar. Eduardo, dime. ¿Hay alguna preguntita? Bueno, no, pero desearía apagar mi cámara porque... Apágalo, Eduardo, para que se pueda estabilizar su internet. Bueno, como un detalle respecto a lo que es el dolor, no te olvides de lo siguiente. Mira, observa, por favor, la pantalla. Este es el planeta, ¿cierto? Este es el suelo, ¿cierto? Tú estás encima, ¿cierto? Acá tú pones tu casa, ¿cierto? Aquí pones tu casita. Normal. No pasa nada. Acá está tú, ¿no? Ahí estás tú. No hay problema. Y tú piensas que todo está normal. Pero lo que pasa es que en el subsuelo... Recuerden que nosotros estamos en un suelo que está desarrollado por diferentes cortezas. O sea, aunque tú no lo veas, en esta parte del suelo hay rajaduras. Hay muchas rajaduras. Y las rajaduras son así. Hay muchas rajaduras. Muchos espacios, ¿no? ¿Y por qué ocurre el temblor? Bueno, recuerda que la Tierra está en constante movimiento. Aunque tú pienses que nada se mueve, todo está en movimiento. Solamente que tú no te das cuenta. ¿Y qué pasa? Ante ese movimiento va a haber momentos en donde esos dos pedazos de tierra se van a chocar. Y ese choque, ¿qué es lo que produce? Lo que tú conoces como temblor o terremoto. Ahora, respecto a nosotros, sí, estamos en un lugar un poco sísmico. Pero no estamos con tanto peligro como, por ejemplo, Japón. Japón, ¿tú crees que van a tener temblores de 5 grados? Ellos sí tienen terremotos y todavía de Yadpa les mandan maremotos. Porque ellos están muy cerca del mar. O sea, por eso te digo, no te asustes. Lo mejor que tú puedes hacer ante estos momentos es, primero, tener tus cosas listas. Una maletita donde haya ropa, algunas, ¿no? Y segundo, escúchame, y segundo. ¿Mochila de emergencia? Una mochilita de emergencia, ¿no? Donde tengo una, algunas cositas. Bueno, alcohol, lo básico, lo básico. Y segundo, ¿no? Podríamos decir, inmediatamente identificar las zonas que son seguras. Ayer, por ejemplo, con sinceridad, yo te comentaría también el temblor me agarró de sorpresa. No sabía ni siquiera qué hacer. Pero en un primer momento dije, ya va a pasar. En vez de pasar, aumentó, ¿no? Qué miedo. Y ya, pues, ahí tuve que salir, ¿no? Pero igual, igual, ¿no? Bueno, de alguna manera estos temblores te van a permitir entender que es necesario que tengamos precaución respecto a esto. Muy bien. Bueno, ya dejamos un ratito en lo que es ese tema. Recordemos, vamos a hablar hoy día de las dos culturas que vienen. Que son las culturas... Bueno, estas son las fuentes, ¿no? Recuerda que nosotros, para poder investigar acerca de la historia, necesitamos utilizar diversas fuentes. Es un imposible que tú quieras estudiar la historia si no analizas fuentes. Si tú quieres estudiar la historia y no tienes fuentes, lo que tú estás haciendo no es estudiar. Posiblemente estés siendo engañado. Porque cualquier persona te está dando la información. ¿Cómo sabes que esa información es verdadera? No sabemos, ¿no? Bueno, por eso tenemos que tener fuentes confiables. ¿Cómo qué? Libros, artículos, ¿no? De repente las mismas personas que lo han vivido también preguntar, ¿no? Encontrar algunos restos, ¿no? Y poder nosotros estudiar. Eso es hacer verdadero estudio. No es solamente, ¿no? Ir al rincón del vago, poner la pregunta y te sale la respuesta y dices, ¿eso será? No, no, no. Hay que estudiar. Bueno, hablemos de esta cultura que es la cultura mochi, ¿de acuerdo? Mira lo que te dice la cultura mochi. ¿Qué te dice? A ver, Miguel, ayúdame con la lectura, por favor. Luego de la decademia del culto chavín, se desarrollaron varias culturas que tuvieron una influencia regional. Algunas de ellas fueron la cultura mochi, nazca y lima. Listo, un ratito, un stop ahí, Miguel. Muy bien, muy bien leído. Mira, o sea, prácticamente que te están dando la primera información de que esta cultura va a aparecer cuando la cultura chavín va a decaer, va a entrar a su crisis, a su colapso. Mira, o sea, ¿qué me está diciendo el profesor? Que una cultura surge, pero cuando está a punto de prácticamente desaparecer, surge una nueva. Así es. El ocaso de una cultura puede ser la gran ventaja de otra, ¿sí o no? Entonces, de esta manera, ¿no? Los moches van a aparecer y no solamente los moches, sino también los nazca. Continúa con la lectura, por favor, Miguel. Los moches ocuparon los valles de la costa norte para ibigar las zonas alejadas de los ríos. Construyeron enormes canales y acueductos. Los artesanos moches fueron grandes ceramistas o iofedbes. Ahí nomás, un ratito. Mira lo que te están dando como información momentánea, ¿eh? Mira, observa. Ocuparon el valle de la costa norte. Inmediatamente, ¿dónde está la cultura moche? En la costa. No te olvides. Dice que vivir en la costa, ¿qué significa? Estás viviendo en una zona donde no hay mucha agua, ¿sí o no? Necesitas aprovechar el agua. Y los moches, por eso, van a ser canales. ¿Qué significa? Del río van a abrir pequeñas ramificaciones del río para poder utilizar el agua del río para regar el cultivo. Y eso, los moches no son los únicos que lo van a practicar. Hay muchas más culturas que también van a utilizar el mismo recurso. Dice que los artesanos moches fueron grandes ceramistas y orfebres. ¿Qué significa orfebres? Porque ceramistas creo que si lo entiendes. Orfebres significa aquellas personas que trabajan el metal. Las joyas. Por ejemplo, estamos hablando de oro, plata, cobre. Entonces, los moches, sí, utilizaron bastante la orfebre día. El día de hoy, igualito, vamos a trabajar con un par de videos y de alguna manera eso nos va a poder ayudar en ti. Mira, voy a continuar con la lectura. Lea, bueno, atenta, por favor. En sus vasijas se representaron a sí mismos, mira. O sea, sus vasijas, sus cerámicas, eran consideradas o se llaman como guajos retratos. ¿Por qué? Porque esas vasijas tenían más o menos la personificación, pues, no de uno. O sea, tú te podías ver. O sea, imagínate, el profesor Jair es un moche. ¿Qué hace? A dar una cerámica e intenta reflejar su rostro en la misma cerámica. Por eso se le llama guajos retratos. ¿De acuerdo? Y también, obviamente, van a intentar hacer cerámicas en relación a sus dioses. Recuerda que estos dioses, o bueno, el dios que van a comenzar a tener estos personajes, van a ser muy importantes. Porque recuerda, las primeras sociedades del Perú eran sociedades teocráticas. ¿Qué significaba teocracia? ¿Te acuerdas? ¿Alguien recuerda qué significaba teocracia? No te olvides de este concepto porque es muy importante. Teocracia, cracia, gobierno, teo, dios. O bueno, teo significa sacerdote, dios, algo que tenga que ver con los sacerdotes, con la religión. Cracia, gobierno, significa teocracia, gobierno de sacerdotes o de personas religiosas. ¿De acuerdo? No te olvides, porque esto es muy importante. Recuerda que estas sociedades eran teocráticas. ¿Por qué? ¿Quién era la máxima autoridad? No era el sacerdote. Y te acuerdas, si yo te pregunto, ¿por qué el sacerdote tenía la máxima autoridad? ¿Ustedes qué se les viene a la mente? ¿Por qué el sacerdote? Porque todos pensaban que podían tener contacto con los dioses. Claro, todos creían que tenían contacto con los dioses, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos podían predecir lluvias, huaicos, sequías, aluviones, cualquier cosa. Los sacerdotes lo podían predecir. Pero la gente común podría decir, ¿no? La gente común podría decir, bueno, él sí sabe eso, es porque habló con los dioses. Pero la verdad es que este sacerdote ya tenía conocimiento de astrología. Y gracias a eso es que en verdad sacaba su respuesta, ¿no? Es que hablaba con los dioses, ¿sí? Pero de igual manera recuerda que era una sociedad teocrática porque los sacerdotes eran los que gobernaban. ¿Y por qué los sacerdotes gobernaban? Porque ellos eran los únicos que tenían conocimiento. No había, la gente no conocía estas cosas. No conocía cuándo sembrar, cuándo no sembrar, cuándo cosechar, cuándo no cosechar. No sabía acerca de las plagas, acerca de las gestaciones del aire. No sabían eso. La gente común no sabía. ¿Ni siquiera sabían fumar? ¿Cómo? Ni siquiera sabían fumar. ¿Ni siquiera sabían qué? ¿Sumar? ¿No sabían eso? ¿Sumar? ¿Sí? Ni sumar sabían. No sabían. Ellos solamente sabían trabajar. Pero de ahí tener conocimientos, ¿no? A lo mucho sus conocimientos eran que tenían que rendir culto a sus dioses. Nada más. Y te das cuenta, pues, cuando la información. Profesor. Dime. ¿Los niños desde pequeños cosechaban ahí? Desde muy pequeños ya se les relacionaba con el trabajo, ¿sí? Para que aprendan a trabajar. Ese era el conocimiento que tenían. Trabajo, sus dioses y nada más. Nada más, sí. Pero en cambio el sacerdote, el sacerdote sí tenía muchas cosas. Mira lo que dice. Ok. A sus dioses, escenas cotidianas y productos de algo. También fabricaron adornos de cobre, oro y plata, como los hallados en la tumba del señor de Sipán, dice. Los moches edificaron grandes centros ceremoniales, entre ellos Aguaca del Sol y Aguaca de la Luma. Bueno, si te das cuenta, ahí están los territorios más o menos que se puede encontrar acerca de estas nuevas culturas, ¿no? Por ejemplo, la cultura Lima, ¿cuál va a ser? La de acá. Donde justamente está la ciudad de Lima, ¿sí? Que, o sea, les estoy diciendo que antes de la llegada de los españoles, aquí había una cultura, ¿sí? Había una cultura y esa cultura era la cultura Lima. Ahora, obviamente que no necesariamente se van a llamar Lima, ¿no? Tienen otro nombre, pero de alguna manera para poder identificarlo se le coloque el Lima, ¿no? La cultura Lima. La cultura Moche, que está por acá. Perdón, la cultura Nazca. Me dio alergia, chicos, pero... Bueno, vamos a hacer algo. Les voy a compartir el videíto ya, para poder analizar y después seguimos conversando. Si quieren... Yo vi los videítos. Ok, sí, sí. Hay videítos muy bonitos, ¿no? Para poder entender. A ver, si ya lo has visto, una vez más, ¿de acuerdo? Presentamos a la cultura Mochica, famosa por su cerámica y ofrebrería. La cultura Mochica o Moche ha sido estudiada por diversos arqueólogos, atribuyéndose su descubrimiento al arqueólogo alemán Federico Maxule en 1909, y los estudios más importantes al ingeniero de la misma nacionalidad, Enrique Brüning, quien en 1899 excavó 31 yacimientos funerarios en las inmediaciones de la Huaca del Sol y de la Luna. Esta cultura también ha sido estudiada por los arqueólogos peruanos Julio César Tello y Rafael Larcojoile, destacando particularmente este último, quien identificó, de manera científica, los diversos periodos de esta cultura de acuerdo a los estilos y técnicas de su cerámica. Surgió en el periodo denominado Intermedio Temprano, entre los años 100 a.C. y 800 d.C., desarrollándose paralelamente a la cultura Nazca. Se desarrolló en la costa norte, específicamente en el valle formado por el río Moche, actualmente ubicado en el Departamento de la Libertad. Y durante su época de mayor florecimiento, también ocupó el Valle de Piura, en el departamento del mismo nombre por el norte, y Nepeña en Ancash, por el sur. Esta cultura es denominada Moche, debido al valle donde fueron encontrados los restos arqueológicos más importantes, y Mochica, en razón del nombre de la lengua que hablaban sus pobladores, el Muchic. Perdón, miren chicos, aquí respecto a lo que se están mencionando, como, por ejemplo, no te están diciendo por qué sale el nombre de Moche o Mochica, ¿no? Bueno, Mochica ya sabes que es por el idioma, ¿no? Pero algo quiero que tú comiences a darte cuenta de algo. A partir de la cultura Moche, o especialmente la cultura Wari, vamos a comenzar a ver nuevamente el auge de los imperios, del intento de imperio de la cultura. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿qué cosa es imperio? Mira, un imperio es cuando una cultura intenta extenderse y dominar más territorios. Así de simple. Los Mochicas primeros estaban en la libertad, pero mira, extendieron su territorio a la Piura. O sea, no es cualquier cosa. Poco a poco están extendiendo su territorio, y no solamente su territorio, sino su poder. Eso hace que comiencen a surgir los primeros imperios autóctonos de este lugar. Sigamos con la grabación. Presentamos a la cultura de Piura, en el departamento del mismo nombre por el norte, y Nepeña en Ancash, por el sur. Esta cultura es denominada Moche, debido al valle donde fueron encontrados los restos arqueológicos más importantes. También se conformaron los estados mochicas del norte y del sur, teniendo como zona estratégica en el norte de Azipán, y en el sur a las huacas del sol y de la luna. Los mochicas realizaron grandes obras de ingeniería hidráulica, como canales de riego y represas, lo que les permitió ampliar su frontera agrícola e irrigar en tiempos de sequía y escasez, cultivando, entre otros, maíz morado, tubérculos, calabaza, frutas y maní. Cultivaron también el algodón en sus colores naturales, y la totora. Asimismo destacaron en la crianza de animales como el puy, el pato y el venado. Destacaron también en la pesca, la que practicaban sobre los llamados caballitos de totora, pequeñas embarcaciones cuya técnica de construcción aún persisten en los balnearios de Huanchaco y Pimentel. Fue una sociedad clasista y teocrática, siendo el Ciequich el rey o señor del valle y de los dominios moches. Se creía que descendía de los dioses, teniendo autoridad. Nuevamente, ¿por qué crees que es una sociedad teocrática? ¿Por qué crees que los moches también son una sociedad teocrática? ¿Por qué? Porque hay un... Porque hay un... ¿Cómo, cómo? Señor del valle. ¿Cómo? ¿No lo entiendo? Porque los gobernaban por un rey. No, no había rey. Recuerda que si hubiera reino se llamaría monarquía, ¿no? Gobierno de reyes. Sacerdote. Pero en este caso estamos hablando de los sacerdotes. ¿Pero por qué entonces el sacerdote tiene tanto poder? ¿Por qué es la máxima autoridad aquí el sacerdote? ¿Recuerda? Porque él tiene más inteligencia, ya sabemos cómo. No es que tenga más inteligencia, tiene más conocimiento. Tiene más conocimiento. Y ese conocimiento no lo comparte. Él sabe que si lo comparte, su poder va a ser dividido. O sea, la gente va a comenzar a decir, ah, él no es que hable con los dioses. Es que él conoce, ¿no? Conoce y etifica. Ahí va a poder perder su poder. ¿Le conviene al sacerdote perder su poder? No le conviene. Continuemos. Dime, dime. ¿Tiene un tumi? Tiene un tumi el señor del valle. Sí, si te das cuenta, parece lo que es una especie de tumi, ¿no? Un tumi volteado. Sí, sí, justamente no van a aparecer cositas interesantes respecto a esta cultura, respecto a los sacrificios. Ahorita vas a ver algo. Ahorita vas a ver algo. Esto es muy importante, chicos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dicen que no había centralismo de poder? Centralismo de poder, por ejemplo, en la actualidad, ¿qué? El presidente, ¿no? En el presidente está prácticamente todas las decisiones, ¿cierto? Centralismo. Pero dice que en aquel entonces no había centralismo. O sea, una persona no decidía todo. No, no, no. ¿Qué pasaba? Recuerda, los moches comenzaron a expandirse, ¿cierto? Comenzaron a expandirse. Y en cada lugar donde estaban expandiéndose, dejaron, por así decirlo, una especie de ciudad-pueblo. Ahora cada sonidito parece un futuro temblor, ¿no? Ya, bueno. La cosa es que en cada, pues, ¿no? En cada lugar, mira, por favor, a mi izquierda. Mira a mi izquierda lo que te voy a enseñar. Imagínate que este es el territorio, ¿no? Donde los moches prácticamente han llegado. Acá están los moches, imagínate. Ya, pero los moches llegaron también acá. Ellos saben que no van a poder controlar el otro territorio, el nuevo territorio. O sea, ¿qué tienen que dejar? Un sacerdote a cargo ahí. Si quieren acá, otro sacerdote, ¿cierto? Otro sacerdote, otro sacerdote. No hay un centralismo. Cada uno de estos pueblos prácticamente sobreviven de manera autónoma. Dime. ¿Pero cómo alguien se convertía en sacerdote? Bueno, esa es una pregunta también bien interesante, ¿no? Recuerda que para uno ser sacerdote no necesariamente era porque aprendía cosas. No, no, no. Un sacerdote creo que se hacía. Por ejemplo, este sacerdote va a tener posibilidad de tener hijos, claro. ¿Y tú crees que sus hijos van a ser personas comunes y corrientes en la vida, no? Obviamente, este sacerdote va a querer compartir esas posibilidades. Ese beneficio, ¿no? Del conocimiento a los suyos. Porque si lo comparta cualquiera, tú sabes que este sacerdote puede proveer el poder. Pero mira, dime, dime. ¿Pero si ese hijo le dice a alguien? Ah, a alguien recuerda. El conocimiento es poder. Si el conocimiento... Mira, imagínate yo. Imagínate que yo soy un sacerdote. Si yo quiero que todo el pueblo donde yo prácticamente estoy gobernando, aprenda lo que yo sé, y todos saben lo mismo que yo sé, ¿para qué me van a necesitar? No tendrían motivos, ¿sí o no? ¿Ya para qué necesitamos esos sacerdotes si todos lo saben? Por eso los sacerdotes no podrían compartir. ¿Qué preocupas de los demás? Claro, bueno. Por eso al sacerdote no le convenía compartir el conocimiento. Pero mira, aunque no lo creas, este detalle que yo te estoy explicando aquí en la izquierda es muy importante. Porque por este motivo, los moches van a desaparecer. ¿Por qué? Mira, en cada uno de estos pueblos va a haber un sacerdote jefe donde prácticamente tiene que solucionar sus propios problemas. En algún momento van a haber lugares como, por ejemplo, imagínate que aquí, ¿no? Esta es la ciudad moche. Ya, pero necesitan comida. Entonces van y le piden a este pueblo. Y el pueblo le dice, ¿sabes qué? No hay comida. Solamente tenemos para nosotros. Van de acá, ahora van para acá. Igualito. Comida. No hay comida. Y así, ¿te das cuenta? Cada uno es prácticamente, ahora están autogobernándose. Y ante ese autogobierno va a haber separación. Y esa separación, ¿qué va a producir? Lo primero, hambruna. Y lo último, extinción de la cultura mochila. ¡Eva! O guerra también, claro. Esa es la que iba a haber guerra. Que cuando no hay comida, la poca comida va a ser luchada, ¿sí o no? Claro, van a tener que luchar con esa poca comida. No con los españoles. Todavía no llegan los españoles. ¿Contra quiénes van a luchar? Contra los otros pueblos que sí tienen comida. Recuerda, si hay un pueblo que no tiene comida, ¿qué es lo que le toca? Para luchar por ir a ese pueblo que sí quiere comida, ¿no? Y se lo quita. ¿Seguimos? Los señores de cada valle realizaban alianzas para realizar obras de bien común, celebrar ceremonias rituales o emprender conquistas militares. Uno de los más antiguos gobernantes de la cultura mochica del que se tiene conocimiento es el llamado Señor de Zipán, cuyos restos fueron encontrados en 1987 por los arqueólogos peruanos Walter Alba y Luis Chero, en la localidad que lleva el mismo nombre en el yacimiento arqueológico Huacarrajada, con una cantidad considerable de joyas y ornamentos, como collares, orejeras, cetros, entre otros, enterrado en un ataúd de madera que reveló al continente y al mundo la magnificencia y majestuosidad de los gobernantes del antiguo Perú. El año 2005 se realiza otro fabuloso descubrimiento relacionado con esta importante cultura, esta vez en el Centro Ceremonial de Cabo Viejo, ubicado en el Complejo Arqueológico del Brujo en la Libertad. Una momia femenina, cuya existencia fue posterior al Señor de Zipán, fue hallada en una tumba con cetros de madera forrados de cobre, utilizados en ceremonias como símbolos de poder y hegemonía. Hasta antes de este hallazgo, se pensaba que solo los hombres ejercían altos cargos dentro de la jerarquía mochica, sin embargo, los restos de la mujer estaban cubiertos por 18 collares de oro, plata y lapislázuli, adornos de nariz de oro y plata y coronas de cobre dorado, lo que junta los tatuajes que aún son visibles en su piel, indicarían una función de sacerdotisa o una posición de alto rango político o religioso, por lo que fue bautizada como la dama de Cabo. Interesante, ¿no? Qué interesante. O sea, me estás diciendo, profesor, que en esta sociedad los hombres no eran la máxima autoridad. No necesariamente. Ya te estás dando cuenta de que es cierto, el Señor de Zipán, por un lado, ¿sí o no? Pero mira, tenemos a la dama de Cabo de Porón, y posiblemente también era una sacerdotisa de conocimiento, pero obviamente de otro pueblo, ¿no? De otro pueblo. O sea, y al final, todos los pueblos pertenecen a una cultura, que es la cultura moche. Pero mira el problema, ¿no? Que cada uno de los pueblos va a decir, ¿sabes qué? Yo solamente veo por lo mío. Lo demás, verás cómo lo solucionan. Ajá. Dime, a ver, un ratito, las damas primeras, cancita, dime. ¿Por qué las mujeres tienen diferentes en su cabeza? ¿Cómo, cómo? De los hombres. Ah, ¿por qué? La joyería de la mujer, ¿por qué es diferente? Ya, mira, hay muchas explicaciones. Por ejemplo, recuerda que como les estoy explicando, la cultura moche se ha extendido, ¿cierto? Mira, si esta es la cultura, ahorita te escucho acá, si acá está la cultura moche, tú sabes que no es el único pueblo donde están sacerdotes gobernando, ¿cierto? Posiblemente haya otro gobierno donde, a la paralela, ¿no? Aquí, aquí, aquí y aquí. Ante eso, cada pueblo va a tener su sacerdotisa o el sacerdote encargado de guiarlo. Y obviamente cada sacerdote se va a vestir según lo que obtenga en el lugar donde está. Posiblemente el señor de Zipán haya podido, ¿no? Tener esa joyería, porque posiblemente así lo habrán de alguna manera trabajado por la ubicación donde se juntaba. Pero seguramente la dama de caos por la ubicación donde se le encuentre han utilizado otra forma de hacer lo que es la joyería. Pero no significa que uno sea mejor que la otra. Nada que ver. Solamente que algunas han adaptado al lugar donde estaban. Por ejemplo, si yo estoy en la selva, ¿a quién voy a adorar? No voy a adorar al oso polar, no voy a adorar a la foca, ¿sí o no? Voy a adorar de repente al jaguar, a la serpiente, que son animales que puedo ver ahí. Si estoy en la costa, ¿a qué animales voy a adorar? No voy a adorar, pues, al cóndor, ¿no? Al, no sé, al tigre, pues, ¿no? Que no hay. ¿A qué animales sí puedo adorar? De repente al pelícano, ¿sí o no? Que estén en la costa. Pelícano, a los peces, ¿cierto? Si estoy en la sierra, igualmente, ¿sí o no? ¿Qué animales puedo encontrar en la sierra? Un zorro. Proceder por sus zonas. Cóndor. Cóndor, pumas, zorros, entre otros. O sea, te das cuenta por la ubicación, cómo es que de alguna manera cada animal va a tener cierta importancia. Eso es muy importante. ¿Depende la ubicación? ¿Depende la ubicación? Es el tipo de vestimenta que van a utilizar. O el tipo de recursos que van a utilizar. ¿De acuerdo, Janicita? Profesor. ¿Listo? A ver, un ratito, Angelito, que antes me alzó la mano a Lejano. Te escucho, Alejandro. Pero, ¿por qué el señor Recipán tenía como el arito? O sea, donde él vivía, ¿estaba relacionado seguramente por el tome o qué? No, 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 no. Lo que pasa es que la vestimenta en la que él prácticamente, si te das cuenta, ¿no? Vamos a guiarnos de lo que tenía en la cabeza. En la cabeza tenía algo así, ¿sí o no? ¿Cierto? Oh, perdón, no me salió bien. Algo así. Por aquí. Por aquí. ¿Cierto? Parece una especie de hacha, si te das cuenta. Hacha volteada, ¿te das cuenta? Es que, en verdad, algo así es el tome. Por abajo es una especie de cuchillo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Recuerda, ¿por qué al varón se lo viste así y a la mujer se le está cubriendo de esta manera? Recuerda. ¿Perdón? Respecto al varón, se considera que el varón era el más apto para la guerra, por así decirlo. ¿Y en la guerra qué hay? Hay muertes, ¿sí o no? Y para matar a la gente, obviamente vas a necesitar algo filudo, ¿sí o no? Ajá. Por eso es que en los varones se ponía esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hacía representación de la guerra. Pero que todos llevaban los ojos de tu mismo. No todos, ¿ah? No todos. La gente común vestía con su ropa nomás. El único que llevaba este tipo de exageraciones eran los sacerdotes principales o los de alto cargo. los demás como salían, mamá, con su tela. Así nomás. Interesante, interesante. Angelito, ahora sí te escucho. Es como hay un tupermote y te estás bañando. No sé, ¿cómo se llama lo que tiene la dama? Le cago en la nariz. Eso se le llama naricera. No recuerdo. Ahora se llama piercing. Hoy en día ella le llama piercing, ¿no? Pero mira, acá lo importante es esto, mira. A la dama de caos se le vieron tatuajes. ¿Cómo se han hecho tatuajes? Hace tantos años atrás. O sea, el hombre inclusive utilizaba la tinta de ciertos vegetales o animales y lo utilizaba a su beneficio, mira. Haciéndose tatuajes. Y hacerle tatuajes no es cualquier cosa. A ver, tú haces tatuajes ahorita. Hasta en la actualidad si te haces un mal tatuaje y te puede infectar la piel y se te sale todo. Se te puede corroer la piel. Se te infecta. Si eso pasa en la actualidad, imagínate en ese entonces. ¿Cómo han hecho para que puedan aprender a hacer tatuajes sin inyección? Eso no es cualquier cosa. Y ahora, obviamente también cualquier persona no va a tener tatuajes. A ver, en un papel le ponen cinta. Por ejemplo, mira, algo que me has hecho recordar. Hoy en día para hacer un tatuaje se utiliza una especie de aguja. Una agujita nomás. ¿En aquel entonces tú crees que utilizaban aguja? Utilizaban piedra, chicos. Piedra. ¿Por qué? Porque mira. ¿Por qué no le clavaba la vena? Escúchame. ¿Aquí está la piedra, sí o no? ¿Aquí está la piedra? Aquí había otra piedra con la que se tenía que chancar. Aquí estaba tu brazo. Y chancaban constantemente. ¿Para qué? Para que la piedra haga herida. Y ahí, mientras que se está haciendo la herida, se está mezclando la sangre con la tinta. Eso hasta la actualidad se hace. Hay algunas personas que hacen ese tipo de tatuajes con piedra. Obviamente el dolor es un poquito diferente. Si quieren, vean en YouTube. Hoy en día existe, no recuerdo, hay una mujer en Mongolia, si no me equivoco. Que hace este tipo de tatuajes con piedra. Todo el mundo va a visitar a esa abuelita. Porque es la única que sabe hacer este tipo de tatuajes. No es con piedra. Ella lo hace, creo, con maderitas. Pero igual, imagínate que te estén clavando una maderita. Creo que con la madera. ¿Qué? Hacenme eso. Hacen un tipo de tenaza y agarran la piedra y con una piedra y te lo chancan. No es cualquier cosa. A ver, vamos a continuar, ¿ya? A ver, vamos a ver. Su centro administrativo y religioso se encontraba ubicado en el distrito de Moche, a unos 5 kilómetros al sur de Trujillo, las mismas que estaban compuestas por la Huaca del Sol y de la Luna, respectivamente. La Huaca del Sol es un monumento de adobe con más de 40 metros de altura y con 5 terrazas superpuestas. A 500 metros se alza la Huaca de la Luna, también de adobe, con 21 metros de altura y 3 terrazas. Esta Huaca destaca por sus bellas pinturas murales, representando aparentemente al dios Ayapaec. Chicos, esto, así como tú lo estás viendo aquí, igualito es. Es igualito. Mira, yo cuando fui a este lugar, ¿saben lo que yo me di cuenta de este lugar? Uno, por un lado, esto, ¿no? El dios Ayapaec. ¿Sabes qué significa Ayapaec? El dios degollador. O sea, imagínate ese dios. Bueno, imagínate que tu dios no sea Jesucristo, o sea, el dios Ayapaec, o sea, el dios degollador. El dios decapitador. El dios que para hacerlo feliz tienes que hacer sacrificios decapitando a la gente. ¿Qué es decapitar? Decapitar, ¿qué significa? Yo agarro un cochillo, te agarro a ti, te alzo la cabeza y te corto el cuello. Y no solamente queda ahí, sino que tú mientras te estás detangrando, hay una persona con una vasija, haciendo de que toda la sangre llegue ahí. Después de que la vasija se llena, el sacerdote lo manda hacia los dioses y se lo toma un poco. Y lo demás para los dioses. Ya. ¡Ah! Dirías tú ahora, ¿cierto? En aquel entonces, mira cómo se trabaja. Mira cómo se trabaja. No era cualquier cosa. El dios degollador era el máximo exponente, y no solamente de la cultura moche. Si te das cuenta, antes de la cultura moche, los chavín. ¿Te acuerdas del dios de chavín? Era el dios de los bastones, ¿cierto? De los básculos. Ese dios es muy similar a este dios. Muy similar. Por eso se dice que los chavín, ¿te acuerdas que dijimos? Los chavín van a dejar ciertas influencias en futuras culturas, ¿sí o no? Los moches son una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Continuemos? A ver. A ver, nos quedamos aquí. Sí. ¿Que no es por esos tiempos beber sangre de otra persona? ¿Era como tomar agua o qué? No es que era como tomar agua. Lo que pasa es que los sacerdotes hacían eso, ¿para qué? Para hacerlo de alguna manera tributo a sus dioses. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Un ratito, chicos, se elagió. No sé qué pasó. A ver, un ratito. Ahorita continuamos allá, un ratito. Mientras tanto, ¿algunas preguntitas, chicos? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Ya, sí, falta un minutito. Uy, nos va a faltar tiempo. ¿Cómo de ver que había dicho faltan 10 minutos? ¿Para que termine y inmediatamente está un minuto? Sí, profesor. A ver. ¿Vamos a ver otro video de la vuestra cultura? Sí, sí. Pero vamos a terminar de ver este video. Ya. Ahora, nos quedamos aquí. Uy, se lajea. No. Profesor, mejor bórrelo y vuélvalo a hacer. Sí, ¿no? A ver, chicos, como nos queda un minuto, vamos a hacer algo. Yo voy a solucionar este problema. Ingresan todos al mismo link para poder continuar. ¿De acuerdo? Ok. Los espero, chicos. Los espero, chicos.